¿Se imaginan que Panamá y Colombia fueran hoy un mismo país? Rubén Blades sería compatriota de Carlos Vives. Probablemente el país sería potencia en béisbol y su economía tal vez una de las más grandes de la región, gracias al canal, el turismo y la exportación de petróleo, carbón o café y banano. Entonces, ¿por qué no son el mismo país? Bueno, porque en 1903 Panamá se separó de Colombia en un acontecimiento que visto desde hoy parecía inevitable. Para entender la separación de Panamá y Colombia y el papel que jugó en ella Estados Unidos, hay que hablar por supuesto del canal transoceánico que atraviesa el Istmo. Pero además del canal, una serie de sucesos confluyeron en el tiempo y terminaron por definir lo que desde un principio había sido una compleja relación entre Colombia y Panamá. Y ese contexto histórico que moldeó la separación es lo que vamos a hablar en este video. El primer punto tiene que ver con que Colombia fue siempre un país fragmentado. Tras la independencia de España se creó la Gran Colombia, un país que incluía parte de lo que hoy es Ecuador, Venezuela, Panamá y por supuesto Colombia. La Gran Colombia se disolvió en 1830 y Venezuela y Ecuador se separaron de lo que desde entonces se llamó la Nueva Granada y luego Colombia. Pero entre 1850 y 1880 Colombia fue un país federal que garantizaba la libertad de culto y basaba su organización política y administrativa en la inmensa diversidad cultural y económica de su territorio. Sin embargo, en los años 80 llegó al poder un partido conservador que veía las cosas de una manera distinta. Un estado centralizado, un vínculo estrecho con la iglesia católica y una defensa férrea al legado de los colonizadores españoles. La llamada regeneración promulgó en 1886 una constitución que entre otras cosas debilitó el poder de los nueve estados soberanos que pasaron a ser entidades político-administrativas dependientes del gobierno de Bogotá. Y una de ellas era, como ya se pueden imaginar, el Istmo de Panamá. Yo creo que el acontecimiento en Colombia nos está creando la oportunidad para que eso ocurriera. Ya la guerra de los mil días fue como el martillazo, martillazo que terminó de requebrar esa unión. La llamada guerra de los mil días entonces fue el resultado de la reacción de conservadores moderados y liberales que estaban en contra de lo que para ellos era un gobierno cada vez más autoritario. Al final los conservadores ganaron la guerra en 1902 y se inició lo que hoy se conoce como la hegemonía conservadora. Sin embargo, el saldo de la guerra fue enorme. Murió un 3% de la población, la infraestructura y la industria quedaron destruidas, se dispararon la inflación y la deuda externa y miles de personas dejaron las ciudades. Pero además quedó claro que la unidad de un país centralizado por una élite bogotana era tremendamente frágil. Cualquier intento de separación de cualquiera de las regiones en Colombia entonces tenía altas probabilidades de éxito. Y eso nos lleva a hablar de los movimientos separatistas de Panamá. Un tema que genera una fuerte polémica entre los historiadores panameños. Porque para unos los separatistas fueron irrelevantes comparado a la injerencia de Estados Unidos en este proceso, de la cual ya vamos a hablar. Mientras que otros sí veían la independencia como un proceso histórico y heroico de próceres panameños. Algunos estiman que durante el siglo XIX Panamá intentó separarse de Colombia al menos 17 veces, pero otros hablan de apenas tres intentos. Pero lo que sí es difícil de cuestionar es que la relación de Panamá con el gobierno central de Bogotá siempre fue compleja, incluso desde la independencia de los países a principios del siglo XIX. La regeneración es en gran medida responsable de volver a alimentar los afanes independentistas entre la élite y los sectores populares. Aun si se acepta la teoría de que los movimientos separatistas de Panamá nunca fueron realmente sustanciales, los historiadores no discuten que en Panamá había inconformidad con Bogotá, así como también lo había en ciudades como Cartagena o Cúcuta por razones comerciales y tributarias. Y quizá más relevante que los separatistas, puede ser que la nueva Granada tenía muy poco control sobre su territorio y la unidad del país era débil. Más aún cuando una de esas regiones estaba separada del centro por un inmenso e intransitable complejo selvático llamado el Tapón del Darién. Ahora sí vamos al tema del canal, que es clave en la separación. Incluso desde la colonia existieron proyectos para cruzar del Océano Atlántico al Océano Pacífico por Centroamérica. A finales del siglo XIX ya existían ferrocarriles, pero en ese momento la revolución industrial estaba en auge y las grandes potencias capitalistas Reino Unido, Francia y Estados Unidos empezaron a presionar para conectar los océanos. El canal se convirtió en un símbolo de la carrera por dominar el mercado mundial. En 1880 Bogotá concesionó el proyecto al francés que venía de construir el Canal del Suez en Egipto, el ingeniero Fernando Lasseps. Sin embargo, el proyecto francés fracasó. Las enfermedades de los trabajadores, muchos de ellos esclavos africanos, la humedad del territorio y las constantes lluvias llevaron el proyecto a la quiebra. Pero la urgencia de las potencias de conectar los mares se mantenía. Y es ahí cuando una potencia emergente puso todo su esfuerzo político y económico para hacerlo. Sí, por supuesto hablo de Estados Unidos, un país que venía de quedarse con el control de las islas de Puerto Rico y Cuba y estaba en plena expansión en el Caribe. Estados Unidos propuso pagar 40 millones de dólares a la compañía francesa y al Estado colombiano para quedarse con la concesión del canal. Y eso se materializó en la firma del Tratado Erranjei entre Colombia y Estados Unidos, en el que se establecían las pautas de la concesión y el pago. Sin embargo, el Congreso colombiano rechazó el tratado con el argumento de que violaba la soberanía del país. Como respuesta, los panameños hicieron caso omiso al rechazo del acuerdo. Y en alianza con Estados Unidos, que dijo que intervendría si había represalia militar de Colombia, declararon su independencia. 11 años después, en 1914, Colombia pactó con Estados Unidos el reconocimiento de Panamá como país y resolvieron los litigios territoriales y fronterizos. Esto a cambio de una indemnización por 25 millones de dólares, que a precio de hoy, teniendo en cuenta la inflación, puede equivaler a 800 millones de dólares. El rol de Estados Unidos es fuente de innumerables debates entre historiadores panameños. Porque entre más relevancia le das, menos heroica parece la independencia del Istmo. Sin la participación de los Estados Unidos, Panamá no se hubiese podido independizar de Colombia. Colombia tiene la capacidad de fuego necesaria para impedir un movimiento independiente en Panamá. Lo que ocurre es que Colombia no tiene la capacidad de fuego para enfrentarse a los Estados Unidos. La versión que se suele encontrar en los libros escolares de Panamá minimiza de alguna manera la participación estadounidense y enaltece la actuación del movimiento clandestino separatista organizado por personajes hoy considerados próceres, como el político José Agustín Arango y el médico Manuel Amador Guerrero. Existe una idea, digamos intermedia, de que los intereses de ellos coincidieron con los de Washington. Lo que no parece sujeto a debate es que desde entonces tanto Panamá como Colombia se convirtieron en los principales aliados de Estados Unidos en la región. Y que el Canal de Panamá, un punto neurálgico del comercio internacional por donde pasa el 6% de la carga mundial y genera un promedio de 3 mil millones de dólares al año, quedó en manos de Estados Unidos hasta 1999. El poder económico, militar y político de Estados Unidos no hizo sino crecer desde ese momento. Por eso, los intereses de Washington en una de las regiones más estratégicas del mundo, tarde o temprano se iban a imponer. Oigan, pues este tema finalmente lo hicimos después de que muchos de ustedes nos lo pidieron en los comentarios de los videos. Así que no dejen de comentar, de likear y de suscribirse a nuestro canal de YouTube.